¿Qué es el programa de la maestría en Derecho Procesal y Probatorio de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario? Amablemente los invito a que se vinculen como estudiantes de la maestría en Derecho Procesal y Probatorio de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Se trata de un programa que combina de manera perfecta todas las instituciones del derecho procesal con los medios de convicción que se requieren para poder llevarle certeza a nuestro juzgador en cada una de las respectivas causas en que nos encontremos. Adicionalmente, este programa tiene un marcado perfil de carácter internacional, toda vez que contamos con unos aliados estratégicos foráneos que nos van a permitir no solo recibir y ofertar clases de manera conjunta entre dos o más universidades, sino además, cuando culminen sus estudios, poder obtener como grado, entre otras opciones, unas pasantías. Pasantías que podrán ser realizadas, bien sea aquí en el ámbito nacional, por ejemplo, con entidades del Estado que nos presten su concurso para llevarlas a cabo, o de manera internacional con universidades como, por ejemplo, entre otras, la Universidad Austral de Buenos Aires, con quienes estamos ya consolidando un convenio en ese sentido. Este programa de maestría en derecho procesal, además, va a dotarlos a ustedes de un profundo conocimiento, no solo de todas las instituciones propias de este campo del saber, sino además de un pensamiento propio, con base en el cual podrán luego hacer propuestas innovadoras, serias, fundadas para mejorar nuestra administración de justicia desde los distintos ámbitos en que se encuentren. Esto es, bien sea desde la academia, o bien sea desde la judicatura, o bien sea, cómo no, desde la perspectiva del litigante. No hay duda, pues, entonces, que están ustedes asistiendo a una maestría que, por primera vez en Colombia, va a aproximarse no solo desde lo profesionalizante, como ya existen en otros ámbitos, sino sobre todo desde una perspectiva epistemológica, que permitirá conocer con absoluto detalle cada una de las distintas figuras que integran el derecho procesal y probatorio y que, con base en ellas, dará pie para que, a su vez, como lo acabo de indicar, mejoremos nuestra administración de justicia. Muchas gracias.